Esa que te dice que te quiere Y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable con una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de nido Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verás Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el árbol Fuerte mi simbol Sufrirá como él sufrí Tiene fuego en el árbol Tiene fuego en el árbol Esa que paseas de la mar Es una mujer de escaparate Esa ya no siente ni padece Por sus venas ya no corre sangre Te dará entender que siente celo Olerá tu carne al acostarse Te dirá ese perfume no es mío Esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de nido Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te verás Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el árbol Tú eres débil sin valor Sufrirás como él sufrí Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de nido 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 Tú eres pájaro de nido